en cayó en cayó en ayuno y oración la de la carita tenemos tiempo de no ver la bala muy carita y no pero le digo pues como te vení derritiendo es que soy un bombón que se viene derritiendo como que quedó curada vayamos y porque nada más buscan estar enferma mira sacaron me las oculta mira no me tiene agregado entonces y 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 mejor porque era ocupado un dólar extra, tres dólares estaba cobrando un dólar Oliver ha puesto diversión con familia Borja, suscribe la señas ahora ya no lo están mandando ahorita vamos, vamos, vamos mire usted más recién una tabla para que ande a Silvia y que hace de libre a Silvia y se te hace de libre a Silvia así sí mismos con la Gracie UI con la cocina anda que la baila bien y todavía se queda viendo gran pleito trae esto todavía se queda viendo que la audio le pegó y se queda viendo hay música y la canción se rió en la cara encontramos una tiktok nadie da la cuenta encontramos una tiktok encontramos una tiktok ya la riega con permiso y salió corriendo va a esa cuadra y mira a teta se anda subiendo la cuadra y chiquita teta va para que te critiquen otra vez dale y ahora es patarra la portada ya estuvo ya con eso ya basta para que la coman sobra es que teta más que entre más se la coman a ustedes más come si te pedimos eso que te entregaba el carro también ay que lindo padrinito gracias gracias no te gusta gracias padrino una de estas cojo la hierba ah si mira Ay, esta no tiene calor con el gran vestido, ¿qué ando? Sacale carguera, Wendy. Eliana antes anda largo, ¿verdad? Ya cambió, ya se convirtió. Ay, qué filtro más bonito que mi hija. Y como no se va a ver bien, pues, ¿no estás viendo la realidad de la bicha? Esta es desgraciada bien bonita. Sí, 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 vos tenés ahí tus fans. Ya ni la Emily no ya la había matado ayer. Mucho por estar ahí. Vale, mirá, 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 te están mandando, que la teta se le pegue. Ay, que la cuca le pague. Maturado para otra. Ay, de verdad, uy, pero con flores sale uno. Ay, vos, usted se queda bien. Bien, chelito me miro, va. Sí, acá va. Ay, la mujer me mira. Melinda, es ahí la tiradera que es el chelito. Mentira, yo soy culo. Mentira, vos, mentira. No, 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 no. Me facturamos aquí a factura. Mirá, que la Mayeli cuando se pinta el pelo, puede morir. Ajá, ve. Ay, ave. Esa gran y patita. No, no, no. La niña cante, decíle. Las niñas Carmen Teta, dale ahí, que le vean tiqui tiqui ¿Tiene unos leones? Sí, un corazóncito de ajo que le ponen a uno que le ponen ¡Hola! Un león, pero nos llevas allá al beach Al beach, tío Vamos a ir a comer con un león Con un león nos va a ir a comer la cerveza Mejor no, vamos Mejor vamos solos porque el león me traga Ya la riega Toda la gente anda bien amigable Todos los carros van ¡Saluditos a la familia! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Saluditos a la familia! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Pero lea ahí más comentarios Yo le leo ¡Mira un sobrerido! ¡Vaya, vaya teta, dale! ¡No, pero te lo quitaste! ¡Mira, eso te luce que te conmigo Aprende la palma Pero todo morado va a terminar porque está lleno y si te pega, mira Yo tengo familia Borja, chicos Y buscamos también en retimas con los Borjas lindos Y también aventuras con los Borjas, preciosos ¡Muchas gracias! ¡Qué linda, ya veas! Te voy a traer todo el día No, aquí estés solo modelando, está ¡No, linda! La gente no necesita solos ¡Mira, me sale mejor la Ibe! No, que yo no tengo así ¡Hola, chicos! No, que vas a decir ¡Hola, chicos! ¡Ya la rega! ¿Todo lo puedes hacer? ¡Ya, me voy mejor! ¡Ah! ¡Ya, chicos! ¡No, que no te vas a ir! ¡No, pero vos que te vayas! ¿Qué es lo que doles? Queremos ver a Wendy ¡Wendy, ¿dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ves! ¡Macho de la cara a la Wendy! ¡Ah! ¡Preses que no te echilaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está calor! ¡Tenimos Melisa! ¡No, es que hay mucho calor! Sí, está perro ¡Y más con ese corpaso que te manejas más calor, babo! ¡Es que con el vestido que tengo! ¡Hola! ¡Melisa, te ves con la tienda que cae y le voy para la puta! ¡Sí! ¡Pero no dice nada, babo! ¡Ay, que es que uno quise mirar REE BONITO! ¡Están con esos filtros, babo! ¡Ay, no ven la realidad, pues! ¡Fuego por eso! ¡Uy! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Gracias! ¡La Jem, mire, tiktoker! ¡La Jem, mire, tiktoker! ¡La Jem, mire! ¡La Jem, mire, tiktoker! ¡Las guías! ¡Mire, tiktoker! ¡Mire, tiktoker! ¡Nada, nada! ¡Muchas gracias! Y mira, yo le digo, mira, esta letra es de Milena, no es de imagen, me dice. ¡Jaja! ¡Para joelanto! ¡Esta es más! ¡Está lisa la menisa! ¡Cae bien por mí! ¡Es que la imagen no es fea! ¡No es bien bonita! ¡Pero es fea no es! ¡No, fue de paja! ¡Pero! ¡No, no, ya! ¡Fuego! ¡Fuego, es bien sarcástica! ¡No, espérate que me gusta, babo! ¡Ya para tus 15 años, fíjate! para mí para tus 15 mira 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 que no estoy enfocando estoy pidiendo es que quiero una cuadra y todo el mundo tiene cuadro y menos de caer venimos a caer mal vaya claudio de verdad es que tiene filtro la jenny con filtro cambia si, si son muy esos filtros ya me levanto los esquemas si, ya me quedé hasta con florecitas en las orejas mira un poquito ahí uno mira bien ricos en los labios si te gustas así va, Karu mira los labios bien ricos así va, es cierto como cambia uno dan ganas